La verdad no te olvidé Aunque sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida traté De ignorar cómo dolías Más haberme conformado A no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Y sé Si aún no se vive Una vez Solamente me queda Abrecer lo que fuimos un día Qué agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Yo sé que merecías más Yo sé que merecías más Yo sé que merecías más